Nunca creí verlo llorar A su edad los desengaños del amor Tienen igual vida que una fea Vamos cálmese, lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muera y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces Desde horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enrosca en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Cree en mí que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad o desengaño del amor Tienen igual vida que una peor Vamos, cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento No queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja en nuestro pecho Y nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufriré Pobre del que se enroja en nuestro pecho Pobre del que se amane Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre de aquello Pobre de aquello Porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, lucha Lucha, lucha, mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Verá como su abuelito Va a saberlo consolar No sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Los desengaños del amor Tienen igual vida que una fea Vamos, cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida, todo muere y se acaba El tiempo enseguecido deja vacía el alma Y solo un gran tormento nos queda dentro del corazón Pero algunas veces desde horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo que se enroja en nuestro pecho y nos deja vivir Cree mi a mí que yo al hablar lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón algo que no tiene solución Vos creeme a mí porque yo al hablar todo eso sufrir Pobre del que se abate y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora y llora por amor Pobre porque su vida será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mijito, desecha esa pasión Arráncala del pecho aunque sientas que con ella te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad o desengaño del amor Tienen igual vida que una peor Vamos cálmese, lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muera y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Él nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo que se enroja nuestro pecho Y nos deja vivir Créeme a mí Créeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se amane Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad o desengaño del amor Tienen igual vida que una peor Vamos, cálmese Lo me lloré más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento No queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos créeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufriré Pobre Pobre del que se amane Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Lo desengaño del amor Tienen igual vida Que una flor Vamos cálmese Lo me lloré más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroca en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Los desengaños del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muera y se acaba El tiempo enseguecido Dejaba vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufriré Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad los desengaños del amor Tienen igual vida que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muera y se acaba En tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces Desde horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Lo que se enroja en nuestro pecho Y nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Vos creeme a mí Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, 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 mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar A sus años A su edad Los desengaños del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba En tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja nuestro pecho Y nos nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se amane Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Va a saberlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar A sus años A su edad Lo desengaño Lo del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba En tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Lo que se enroja en nuestro pecho Y nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufriré Pobre del que se amane Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad o desengaño del amor Tienen igual vida que una peor Vamos, cálmese Lo me lloré más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Él nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja nuestro pecho Y nos deja vivir Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso oscure Pobre Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, mijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Lo desengaño del amor Tienen igual vida Que una peor Vamos, cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Cree a mi que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mi Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad o desengaño del amor Tienen igual vida que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento No queda dentro del corazón Pero algunas veces Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroca en nuestro pecho Y nos deja vivir Créeme a mí Créeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufriré Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, mijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Los desengaños del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos, cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroca en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar A sus años A su edad Los desengaños del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba En tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad o desengaño del amor Tienen igual vida que una fea Vamos, cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Dejaba así el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja en nuestro pecho Y nos deja vivir Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos créeme a mí Porque yo al hablar Todo eso asustruiré Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, mijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mijito Verá como su abuelito Va a saberlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad no desengaño del amor Tienen igual vida que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muera y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces Desde horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroca en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso oscure Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, mijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mijito Verá como su abuelito Va a saberlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Los desengaños del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento No queda dentro del corazón Pero algunas veces Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja en nuestro pecho Y nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad o desengaño del amor Tienen igual vida que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja en nuestro pecho Y nos deja vivir Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Los desengaños del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufriré Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Lo desengaño del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba En tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces Desde horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Lo que se enroja en nuestro pecho Y nos deja vivir Creeme a mi Que eso al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mi Vos creeme a mi Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se abate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar A sus años A su edad Los desengaños Del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muera y se acaba En tiempo enseguecido Dejaba vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroca en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se amate Y hace lo que haces Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, mijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Los desengaños del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos, cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja nuestro pecho Y nos nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufriré Pobre del que se amane Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Va a saberlo consolar Lo sé así que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad lo desengaño del amor Tienen igual vida que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Lo que se enroja en nuestro pecho Y nos deja vivir Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se abate Y hace lo que haces Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Va a saberlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Los desengaños del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces Es muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Los desengaños del amor Tienen igual vida Que una peor Vamos cálmese Lo me lloré más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento No queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos créeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufriré Pobre del que se amate Y hace lo que hace Y hace lo que hace vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Va a saberlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad o desengaño del amor Tienen igual vida que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enceguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Él nos queda dentro del corazón Él nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir No queda algún recuerdo Que se enroca en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Créeme a mí Créeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Ciencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Algo que no tiene solución Vos créeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufri Pobre Pobre del que se abate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha Lucha, lucha, mijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar A sus años A su edad Los desengaños Del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muera y se acaba En tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroca en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Un pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar A sus años A su edad Los desengaños del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba En tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufriré Pobre del que se amane Y hace lo que haces vos Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad los desengaños del amor Tienen igual vida que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento No queda dentro del corazón Pero algunas veces Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja en nuestro pecho Y nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Los desengaños del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muera y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja en nuestro pecho Y nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Un pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar A sus años A su edad Los desengaños del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba En tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroca nuestro pecho Y nos nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufriré Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Va a saberlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Lo desengaño del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba En tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces Desde horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Lo que se enroja en nuestro pecho Y nos deja vivir Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, 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 mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Lo desengaño del amor Tienen igual vida que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muera y se acaba En tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroca en nuestro pecho Y nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar A sus años A su edad Los desengaños del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroca en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufriré Pobre del que se amane Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Va a saberlo consolar Lo sé así que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad los desengaños del amor Tienen igual vida que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces Desde horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enrosca en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Cree en mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos créeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufri Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, mijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mijito Verá como su abuelito Va a saberlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Lo desengaño del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja en nuestro pecho Y nos deja vivir Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir Una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, mijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar A sus años A su edad Los desengaños del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos, cálmese Lo mejor es más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible Y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir Una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufriré Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Los desengaños del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Dejaba así el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja en nuestro pecho Y nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar A sus años A su edad Los desengaños Del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muera y se acaba En tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroca en nuestro pecho Y nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar A sus años A su edad Los desengaños del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba En tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroca en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufriré Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Va a saberlo consolar Lo sé así que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad los desengaños del amor Tienen igual vida que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba En tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces Desde horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Lo que se enroja en nuestro pecho Y nos deja vivir Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se abate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad o desengaño del amor Tienen igual vida que una peor Vamos, cálmese Lo me lloré más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Dejaba así el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja en nuestro pecho Y nos deja vivir Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos créeme a mí Porque yo al hablar Todo eso asusturí Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, mijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad los desengaños del amor Tienen igual vida que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces Desde horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enrosca en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Cree a mí que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos créeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufriré Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, mijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Lo desengaño del amor Tienen igual vida Que una peor Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enceguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Él nos queda dentro Desde el corazón Pero algunas veces De este horrible Y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja nuestro pecho Y nos deja vivir Créeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos créeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufri Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad los desengaños del amor Tienen igual vida que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroca en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Créeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mijito Desecha esa pasión Arrancala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Los desengaños del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos, cálmese Lo mejor es más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufriré Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Lo desengaño del amor Tienen igual vida Que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba En tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces Desde horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Lo que se enroja en nuestro pecho Y nos deja vivir Y nos deja vivir Créeme a mi Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mi Vos creeme a mi Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se amane Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Los desengaños del amor Tienen igual vida Que una peor Vamos cálmese Lo me lloré más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muera y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento No queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Los desengaños del amor Tienen igual vida Que una peor Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Él nos queda dentro Desde el corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja nuestro pecho Y nos deja vivir Cree en mi Cree en mi Cree en mi Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Cree en mi Cree en mi Cree en mi Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se amane Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado mi hijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar Verlo llorar A sus años A su edad Los desengaños Del amor Tienen igual vida Que una peor Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba En tiempo enseguecido Deja vacío Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroca en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Creeme a mí Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia Esa ciencia se oscurece Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Va a saberlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad o desengaño del amor Tienen igual vida que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroca en nuestro pecho Y nos deja vivir Creeme a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos créeme a mí Porque yo al hablar Todo eso asusturí Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mi hijito Verá como su abuelito Va a saberlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad Lo desengaño del amor Tienen igual vida que una fea Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroca en nuestro pecho Y nos nos deja vivir Cree mi a mí Que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos creeme a mí Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se amate Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha, mijito Desecha esa pasión Arráncala del pecho Aunque sientas que con ella Te arrancas el corazón Nunca creí verlo llorar Venga a mi lado, mijito Verá como su abuelito Vas a verlo consolar Lo sé así Que es un dolor Verlo llorar a sus años A su edad o desengaño del amor Tienen igual vida que una peor Vamos cálmese Vamos cálmese Lo me llore más Y escúcheme bien Todo pasa en la vida Todo muere y se acaba El tiempo enseguecido Deja vacía el alma Y solo un gran tormento Nos queda dentro del corazón Pero algunas veces De este horrible y cruel sufrir Nos queda algún recuerdo Que se enroja en nuestro pecho Y nos deja vivir Cree a mi que yo al hablar Lo hago por experiencia Que la vida es una ciencia Muy difícil de estudiar Pero al sentir una pasión Esa ciencia se oscurece Y la vida le parece al corazón Algo que no tiene solución Vos créeme a mi Porque yo al hablar Todo eso sufrir Pobre del que se amane Y hace lo que haces vos Pobre de aquel que llora Y llora por amor Pobre porque su vida Será tan solo un gran dolor Lucha, lucha mi hijito Desecha esa pasión No